Me pinto fe la divina, mi asma de espulguración, aromática infección de una fístula divina. Fedra, bolocha y caína, como tu filtro te supo, a ti santo Dios te cupo, ser astro de mi desdoro. Yo te abomino y te adoro y de rodillas te cupo. ¡Ajude a mi desventura con tu electrosis de té en la luna de Astarte, que auspicia tu desventura! Vértigo de asambladura y amapola de sadismo, yo sumaré a tu guarismo, unitario de gusana, la equis de mi nirvana y el cero de mi ostracismo. Por tu amable incircunspecta, perfidia y tu desbarbajo, hielo mi cuello en el tajo de tu traición circunspecta. Y juro por la selecta, ciencia de tus artimañas, creirá con tus risas urañas, hasta tu esplín cuando muera. Mi galante calavera, a morderte las entrañas.